Nos encontramos en el Cusco, en la inauguración del nuevo local de MotorMundo y estamos con Alejandro Vivas, gerente general de MotorMundo. Bueno, bienvenido a Mundotor, que ahora estuvimos en Lima en la presentación de la Mahindra, ahora en la inauguración y a la vez también presentación de la nueva pick-up. Sí, bueno, como bien dices, estamos en Cusco, estamos inaugurando un nuevo local con IncaMotos, el mayor concesionario que tenemos, sobre todo en la zona sur, en Arequipa, en Ica, en Juliá, que ahora abre en Cusco, en esta plaza tan emblemática por tantas razones. Y aprovechando que estamos inaugurando este local, pues también vamos a presentar en Cusco la nueva pick-up que presentamos hace cosa menos de un mes. El cambio es radical de esta nueva pick-up con la anterior, se ha mejorado el motor con 20 caballos más, montaba una caja de cambios de 6 velocidades, antes montaba de 5, un consumo extraordinario que te da casi una autonomía de 900 kilómetros. Y al final, bueno, la pick-up yo al final ya más que un coche lo veo ya como una herramienta de trabajo, ya son muchos años de Mahindra pick-up en Perú, que es un vehículo que yo creo que en cierta medida ha puesto su granito de aneda al crecimiento del país, al ser un vehículo evidentemente de trabajo. Pero siempre manteniendo ese espíritu de trabajo, de la chamba diaria, de me levanto el lunes, me voy a trabajar y tengo un vehículo que no me falla, es un vehículo que va desde la agricultura, minería, todo lo que significa tener un vehículo que pueda salir de la carretera, que pueda entrarme en caminos y poder cargar. Recordemos, tiene la tolva más grande de capacidad de carga del mercado, tiene una capacidad de arrastre de 2,5 toneladas, al final un poco lo que venimos a ver con la Mahindra pick-up es que hago el mismo trabajo que el resto, casi por la mitad de precio. A nivel de concesionarios, la verdad es que prácticamente ya tenemos cubierto todo el país, nos queda, bueno, tenemos algunos proyectos de abrir, algún concesionario más en Lima, pero en el resto de provincias estamos en todas, vamos a abrir en Pucallpa también y en Guánico en breve si abrimos también concesionarios ahí. Servicio integral de venta, de taller, de recambios, o sea, es un servicio integral para los clientes. Distribuimos Bike, Brilliance, Invey y Magindra, son las cuatro marcas que distribuimos, siendo Bike en términos de volumen, de mercado y de importancia la más importante para nosotros. Como todo el mundo, prácticamente abarcamos desde los pequeños minibusos de estos pasajeros hasta la Mahindra pick-up o SUVs de todos sus tamaños, formas y colores. Fue tal el éxito de la campaña de febrero que la vamos a alargar en marzo también, estamos regalando la caja china y luego para abril, mayo, junio vamos a tener regalos y promociones similares, muy enfocados con el tema del mundial, lógicamente. A toda la gente de Cusco y alrededores que abrimos un nuevo concesionario en Cusco de la mano del grupo Inca Motors que es un grupo importantísimo. Estamos en la avenida de la cultura y que aquí van a encontrar toda la gama de productos, taller, recambios, en fin, todo un mundo de servicios para apoyar a los clientes. Y ahora nos encontramos con Fernando Pastor, gerente general de Inca Motors. ¿Qué tal? Bienvenido a un doctor que a través de Huilas Televisión. Muchas gracias por estar acá también en Cusco. Bueno, esta vez con todas las ganas de inaugurar este nuevo local. Nosotros ya estamos en el mercado en bastantes años, sin decirles que casi 100 años. La verdad que hemos empezado en 1924. Somos el concesionario más antiguo que existe en el Perú. Hoy día estamos ya abarcando varias marcas y las principales obviamente con el grupo Gildemeister y en este caso Hyundai y la línea de Motor Mundo, que son varias marcas emergentes de China y entre ellas también la Mahindra. Hemos inaugurado en Cusco hace dos meses. Hemos empezado las operaciones acá. Estamos manejando no solamente las SUVs de bike o el caso de Jinbei, por ejemplo, con sus minivans, sino también ahora la Mahindra, que es una todoterreno y que es una camioneta que hoy día se presta para las exigencias del mercado de Cusco. Y yo espero que en los próximos meses ya podamos afianzar la marca en este mercado. Los invitamos a la prolongación Avenida de la Cultura, al nuevo local de Motor Mundo. Estamos muy deseosos de que vengan acá. Tenemos grandes ofertas, promociones y un servicio extraordinario. La parte de postventa y repuestos están garantizados, así que estamos seguros que vamos a poder lograr la satisfacción total de nuestros clientes. Vendemos experiencias superiores.